Ricardo Ferretti dijo apoyar la postura que tomaron los árbitros del fútbol mexicano y que ocasionó la suspensión en la Liga MX, pero también aseguró que de ahora en adelante los silbantes deberán de estar comprometidos con mejores actuaciones. Ellos toman una decisión, se les apoya, ahora también ellos tienen un compromiso muy grande en prepararse mejor aún y tener mejores arbitrajes. Para que no haya esta letanía de que todos los partidos se reclamen. Bueno, la opinión es que nos perjudica a todos, aficionados, equipos, árbitros, jugadores, todos. Y qué bueno que ya llegaron a un buen término en esta situación. En más de este mismo tema, el estratega de los Tigres reconoció estar preocupado y a continuación explica el motivo. La preocupación es dónde va a ponerse esta fecha 10. Esta es nuestra preocupación. ¿Por qué? Porque las fechas posibles pudieran ser en una fecha FIFA. Pero yo creo que nosotros nos sentiríamos muy afectados por la cantidad de jugadores seleccionados que tenemos. El ingeniero y Miguel van a tratar este asunto para que no seamos afectados, no vamos a aceptar cualquier, bueno, pienso, ¿no? Que ellos no van a aceptar cualquier fecha.